buenas tardes mis hijos para los que no me conocen mi nombre es ivonne este soy nueva en el canal pero estoy tratando de poco a poco vela subirle videitos de todo como le explicado varias veces en otros vídeos no es nada más de mascarilla van a ver mascarilla ve estamos ahora en el parque un parque bien bonito que hay niños en culumpio andamos con los hijos de nosotros que están ahí los dos perritos este este canal como le dije de todo estamos hoy en el parque con un detector de metal a ver qué conseguimos ustedes nunca saben hemos conseguido muchas cosas de metal mucha basura pero también hemos conseguido muchas monedas viejísimas y nunca sabe lo que uno pueda conseguir se pueden conseguir prendas todo lo que hay en el piso que lo detecte el detector de metal ahí está mi esposo lo pone más cerquita porque ayer cogió una señal y él está escarbando para ver lo que tiene la señal a ver lo que hay ahí en este hoyo ahorita allí escarbamos y era una chapita de jugo y estoy pendiente a mis niños mamá y macho porque ellos ellos se hacen los loquitos y se me van lejito pero yo soy más lista que ellos ahí está mi esposo buscando en este hoyo con el otro detector de metal más chiquito que se para que nos diga dónde está ahí el clavo no está el metal o lo que haya me gusta porque hay muchos menes mira que ellos disfrutan y ahí este este parque es grandísimo este es otro parque allá están los nenes mojándose miren los allí que se están mojando como tanto yo gozo verlos y aquí están mis dos hijos aquí los tengo no comas porquería porque te doy tú ves hay una señal buena y yo le quiero decir mis hijos que a mí me encanta que vela mi esposo hacer esto porque yo tengo uno pero me gusta verlo a él no lo uso porque tengo que estar pendiente a los dos bebés que son mis dos perritos este como le digo verdad este me gusta ver a mi esposo entreteniéndose haciendo lo hacemos para entretenernos así pues te salimos de la casa porque aquí donde nosotros vivimos en massachusetts no hay playas cerca en el sector donde vivimos yo le hablo a ustedes desde massachusetts ee eeuu y aquí no hay playas aquí lo que hay son ríos lagos que vela ya estoy cansada de ir en ellos son como uno la más que hay los demás tan lejos o si no los han trancado porque se han jugado nenes y cosas así miren mis hijitos lo pone más cerca uno está ahí le gusta comerse la este cuando tiene el estómago malo él come el perro es bueno que coma hierba del piso y se lava el estómago eso es lo que le está haciendo comiendo hierba parece que tiene el estómago malo él lleva dos días que no me está comiendo bien que coma toda la que quiera él porque eso me le limpia el estómago y la nena pues está allí mirando para allá porque ella ve los nenes y ella no le gustan los nenes ahora se levantó y yo no sepa dónde ya van yo voy a seguir aquí con mi esposo los voy a poner para que me vean hola besos a todas mis reinas que me están viendo les quería decir verdad que si no están suscritas en mi canal que se suscriban y si quieren denme un like no estoy aquí para eso estoy aquí porque me gusta celesto me gusta hablar me gusta este enseñarle cosas bonitas hablarles de cosas bonitas dejarles saber lo que yo hago en el día con mi esposo como nos entretenemos como pasamos el día de muchas cosas ahí éste lo voy a pasar ya le di besitos a todas este yo hago esto porque quiero conocer gente de todas mujeres de todos los países me gusta méxico me gusta el salvador me gusta colombia venezuela yo quiero conocer tener amistades en todos los países porque porque así conozco gente nueva y gente bella preciosa so le voy a decir así porque voy a cambiar para donde mi esposo ahora un besito ahorita me van a ver otra vez aunque mi esposo está ahí tratando de buscar qué es lo que hay ahí ahí hay algo porque está sonando hay algo porque está sonando ya mismo le voy a abrir este la la toallita a los perros ellos tienen su propia toallita porque yo cuando vengo al parque le traigo una toallita y ellos se acuestan en la toalla porque en la grama pueden ver este hormigas o pajaritos o cosas que me los piquen y me da infección y le digo vestido que para llevar al doctor es carísimo yo sí tengo que llevarlo los llevo que era mi amor macho no te hagas loquito 20 todavía han encontrado ve lo que lo que está haciendo el ruido está ahí en un roto a lo mejor es algo bueno nunca saben a recuerda de que mientras llueve la arena se va enterrando mis hijas esta noche mis bellas mujeres quiero que se sientan contenta conmigo porque yo soy una persona muy alegre muy cariñosa y me gusta tener amistades como le digo y les repito quiero tener amistades de todos los lados entonces pues yo quiero que ustedes se sientan contentas en mi canal este canal es de las cuarentonas pero también para la jovencita para que aprendan a cuidar su cara su piel su pelo y su cuerpo este yo esta noche le voy a traer este el videito de la cremita concha naca número 3 que se lo dije antes de ayer pero no lo pude hacer porque llega la casa cansada pero esta noche si se lo voy a hacer le voy a hablar de esa crema le voy a decir le voy a decir lo que esa crema hecho en mí para que ustedes donde la vean al arranquen y la compren porque ha hecho maravillas en mi cara mira mi esposo cambiando el tema un poquito y perdone era lo que había en el hoyo era un cantito de metal de lata ahora tiene que tapar el hoyo porque aquí hay muchos negros y se pueden caer él va a seguir ahora yo lo voy a poner más grande citó para que siga este donde está mamá para que siga esté buscando pues si como yo le digo yo este conocía una mujer muy hermosa el nombre de ella es rosa y ella es una youtuber la pueden buscar a mí no me molesta a mí me encanta que la busquen y que y que y que vean todos sus vídeos es una mujer preciosa una mujer coqueta una mujer que va para los 60 años y si ustedes la ven ella parece que tiene 20 años porque porque es una mujer que se cuida y yo aprendido mucho con ella no le niego si he aprendido muchas cositas nuevas de aparte todas de las que yo sé yo he aprendido también con ella y yo gozo con ella esto me gustaría que es que la buscarán vuelvo y le repito su nombre es rosa y este y que se suscriban en su canal porque gozan con ella van a gozar ella hace mascarilla está para las orejas para que no se te vean de vieja ella habla de todo de todo como va a ser mi canal de todo no nada más de mascarilla de todo ahí está mi esposo este otra vez otra vez tiene otra señal guau esa señal es buena aquí viene la perrita corriendo parece que algo la está molestando hay algo hay algo que le está interfiriendo entonces no deja que él busquen tuve este ruidito es que hay interferencia y no lo deja buscar esto vamos a tener que movernos y nos para otro lado porque no nos deja mira que él mira que él como le digo es me se hace loco y se me va mirando miren donde él está y miren donde yo estoy la arena no la arena está aquí acostada sentada porque algo la está molestando y ella pues acerca a mí porque le da miedo yo la tengo muy ñoña mira ahí hay algo eso es parece que es como una raíz de un árbol ustedes ven eso duro son cosas que a veces hay como cables eléctricos o algo pues eso no detesta nada porque se lo que hace que se de se pone loco y se puede hasta dañar ahí hay algo de metal de metal o ahí puede ser una moneda puede ser una soltija puede ser lo que sea uno nunca sabe busca escarbo quiere que ellos calve no eso lo que hay este otra cosa eso parece un tubo que hay ahí porque como aquí hay aguas para bañarse hay unos chorritos pues parece que este pues hay interferencia con un tubo que hay de agua eso que vamos a hacer mi amor nos vamos por otro lado muévete que yo te sigo grabando para que la gente te vean para que vean lo que nosotros hacemos durante el día cuando tenemos el día libre anoche cogimos la casa la limpiamos completa y muchachos dejamos esta casa bella precioso porque la casa mía mi apartamento es grande entonces pues este el coge una mitad y yo con otra mitad y así entre los dos hacemos el trabajo mi esposo es un hombre muy bueno yo lo conocí eso va a ser otro vídeo que le voy a dejar lo conocí en una aplicación eso va a ser otro vídeo y me ha salido muy bueno él me cocina me lava y me hace todo que mi amor este pues yo entonces le voy a dejar los voy a dejar aquí esté aquí no se puede escanear mira los dos perritos están juntos detrás de papi y los voy a dejar les voy a decir adiós porque en verdad este hay un tubo que está interfiriendo y no deja que uno de test no deja que la máquina de test de nada yo lo voy a dejar yo me puse mi gorrita para no coger el sol y mira estoy en la sombra este ve yo soy una persona estoy rebajando gracias a dios rebajo ya como ya 11 o 12 libras y después le voy a decir como ya he rebajado me he rebajado con el agua de avena y limón y ocho onzas de agua después le voy a explicar cómo se los voy a dejar un besito a toda que dios me las bendiga y acuérdense en que yo quiero tener la amistad en todos los lados y quiero ser su amiga quiero que se sientan en confianza conmigo porque como que somos amigas de mucho tiempo quiero conocer gente de todos mis metas son conocer gente de todo el mundo completo ok yo soy puertorriqueña pero no importa yo quiero conocer gente de todas partes ok mis cielos so este ahorita vengo con otro videito me voy a mover porque aquí no se puede no hay no hay este no detecta el detector de metal porque hay un cable eléctrico o un tubo so les voy a dar un besito que dios me las bendiga suscríbanse un dedito y que dios los amo yo yo los amo bye bye